La fuerte lluvia con viento que se registró la tarde del martes 16 de julio, inundó algunas calles de la ciudad de Puebla, como el Boulevard Norte, esquina con la 10 poniente, afectando la circulación de los vehículos. La calle 19 Poniente y 15 Sur en el barrio de Santiago registró gran acumulación tras la precipitación que provocó que el agua subiera a la altura de la banqueta, impidiendo el cruce de las personas, mientras que los conductores reducían la velocidad. Las coladeras en la zona cumplieron su función de absorber la negación que provocó la lluvia que duró un par de horas. La ciudadanía reportó incremento del agua en la vialidad de la 31 Poniente a la altura de la 7 Sur. Sin embargo, los vehículos no disminuyeron la velocidad. Los poblanos con chamarra y sombrilla en mano buscaron refugio para no mojarse con la lluvia, aunque algunos otros que esperaban el transporte público vieron obstruido el paso por los encharcamientos que se registraron en la capital poblana. Con imágenes de Aurelio Martínez para SICOM Noticias, Itzel y Zamora.